El peso de este vehículo es 786 kilos y el objetivo de este coche es tener un gran volumen y alta eficiencia, es decir que los materiales que se utilizan sobre todo son aceros porque tienen un precio asequible, que solo se puede conseguir con materiales ordinarios, no materiales sofisticados. Hay diversos aceros, pero son aceros de alta eficiencia o extra alta eficiencia en esta estructura. ¿Aluminio? No, nada de aluminio en la carrocería y en los paneles. En el chasis, sí. Sí, no sería muy caro. Bueno, la técnica para reducir el coeficiente de resistencia aerodinámica CD son más de 30 elementos distintos, es decir, no solo son puntos, son 30. La diversidad de elementos se utilizarán seguramente en coches de producción. Las cámaras, por ejemplo, no están en vehículos actuales de producción, porque no es un tema de la tecnología, sino también de la visibilidad de las normativas. Este motor se ha desarrollado para los sistemas híbridos. Y, básicamente, con el sistema híbrido, este motor de dos cilindros reduce las vibraciones en los sistemas híbridos. Es decir, que hay otras posibilidades con otros sistemas híbridos. En otros casos se utiliza también la batería de níquel en otros modelos. En el futuro, si los costes de la batería se reducen a los mismos niveles que las de metal de níquel, entonces escogeríamos la de ion de litio por el peso.